bueno chicos entonces el día de hoy vamos a aclarar algo aquí con doña marta porque me están comentando bueno lo vamos a grabar porque no es justo de que esto sea así cuando realmente no es así y entonces cuando alguien le va a regalar algo vamos a ver si hoy vaya vaya mire pues lo que pasa es que el cuate cuando estamos todos aquí verdad grabando un vídeo es como que viniera ahorita y le dice mamá mire tome 50 que salió de 100 que salito para su comida para llamar para gracias mi contenta y al rato dice llamar a que cuando nos bajamos va con el día todo se lo quita cuento yo marta ahorita todas las veces si él me ha dado mis centavos que no me ha dado mis centavos y él se niega de que no él dice que usted no le puede pegar dice mamá y él no es de ahorita que lo hacía así el de tiempo que lo hacía con el papá mucho menos no lo va a hacer conmigo porque doña marta el tema salió porque doña marta yo estaba haciendo la limpieza allá al cuate con doña martin me dice el lobo le voy a contar algo me dijo dígame doña marta mira que el cuate me dijo este el dinero que me da me lo saca en cara y me lo quita a mí me quería pegar me dijo y le dije usted como permite eso y ahora me dice aquí se pasó a vivir a dormir más que todo me dijo ya no quiere dormir ya porque dice que un hombre le sale de noche dice y que lo quería agarrar ahí dice doña marta que le comentó él entonces yo le dije doña marta usted como permite todo eso le decía el de llamar no tiene derecho a pegarle el cuate y dice que el cuate sin duda y entonces yo lo que pienso va a componer esta cosa de mi puerta componer un cuate así para que él ya no entre va a él está afuera yo que estoy adentro que ya no entra porque por eso le di yo aquel cuarto nos venimos de allá nos pasamos para acá porque me está doliendo las canillas por esto mojado vaya ya está bien seco entonces le dije yo te quedas aquí le dije yo me voy para allá con tu papá le dije como él solito cuando él se enfermo fue él solito estuvo aquí y cuando le dieron su medicina para el ojo él solito se lo echaba entonces me decía yo no puedo me decía echarme eso echarme el ojo nosotros estábamos allá entonces me dice mejor ponos para allá porque los patores como se pelean me dice mejor ponos para allá nos venimos para ahora otra vez y entonces él ya se vino a dormir aquí y anoche lo iban a tirar ahí en mi cama nueva la mía y el cucho porque el cucho lo vino a dejar y el chino lo agarró y porque ahí se había caído entonces él quería salir a tomar otra vez entonces le dije yo a dónde va le dije yo me dijo yo voy a ir a tomar otra vez no le dije váyase para adentro y lo jale así pues me amaneció doliendo la estómica yo no puedo hacer pues en eso dijo muchachos démelo me lo voy a llevar yo si no lo agarraron lo fueron a tirar a la cama de jacob así fue como yo me quedé en mi cama con la hoja chiquita no porque él aquí se queda a dormir pero teniendo él su cama ya y si no tiene colchón porque no lo compraba le dije yo que tiempo debo yo poner tu colchón ah no perdón no aquí me voy a quedar mal es que a veces que ya me sale un hombre incluso Brian yo le dije quitarle la moda 350 comprar un cable aquí se hace una instalación y ya tienes luz allá en tu casa claro que ya compré el cable pues ahí está que lo voy a comprar primero se pone a chupar y gastar el piso en comprar el cable que le tire la luz yo mismo te pongo la bombilla le dije no quiso va que a vos también te llamó a rom si cuate fíjate que choqué mi moto cuate dijo y que paso le dije cuando estaba chupando el cuate lo que pasa es que me recuerda a mi papito se dice en Roma que allá como hay así como se llama así tierra y ahí se orina no se le orinar afuera pero y eso en la puerta hasta hoy yo está haciendo así en el encuentro de la puerta ahí donde se orina hay orina chupo adentro le digo yo no te orines ahí hombre vos sos hombre le digo salí a orinar ay mamita pero yo tengo miedo y no me iba a brincar porque yo salgo de noche a día de hora está en la noche solita le voy a orinar ahí entonces doña Marta a contarle tu mano mamá dice que Rolando lo agarró dice a ver si es verdad ayer andaba tomando rola con él se lo llevó al hotel dice ajá se lo llevó al hotel se llevó al hotel Rolando ajá es cierto yo le pregunté si afuera de cámara me dijo que si verdad que si va a borrar ayer fuimos al camarón pelado ahí estuvo el cuate estuve yo giovanni el cucho y nada y no se para donde están cuates y ahí te salió el jale para irse a dar quiebre si eso ya me lo venía diciendo de que tiempo ah ahhh es un ciencierto ah y se va a ser la gente que está corteando hueco hueco yo estoy viendo yo para mi lado no pero fíjate que yo no lo veo tanto así como que que se quiera cortear o algo así porque yo también me quito las cejas y la gente dice que mira me gusta la mazorca Y a mi no me gusta la mazorca, me gusta eyacular la mazorca que es otra cosa, pero no me gusta que me la eyacule. Quien te mira hombre mazorca. Bueno entonces así es como doña Marta está diciendo, pero en ese caso que puede hacer doña Marta? No darle ya el dinero, si se lo da que ya no se lo quite. Mira pues lo que pasa es que una madre es más comprensiva. Y cuando un hijo es rebelde, que va a hacer de ella? La madre es madre y quiera que no tiene más sentimiento o amor a los hijos vamos a decir. En este caso el cuate se lo da, a que java lo recibe? Pero por la experiencia que se ha vivido doña Marta ya lo conoce. Entonces viene el que cuando le da dinero mejor lo aguarda y no se lo gasta. Porque si se lo gasta al rato va a estar chingando. Mejor lo tiene ahí cuando viene y se lo pide y se lo saca en cara mejor. Aquí está tu pistol mira y ya. Se lo entrega. El ventilador. Tal vez, tal vez de primero tal vez no. Tal vez doña Marta pues venía, se lo gastaba. Pero cuando ya se dio cuenta varias veces de que el cuate más bien se lo quita. Se lo voy a pedir. Y si se lo gasta pues se le empieza a sacar en cara como ya dice. Doña Marta y usted que ha pensado también lo que dijo el suscriptor de la casa? Y entonces. Al final que va a hacer? Que dice la Mimi que no. No? No. Entonces mire pues así como el que tiene sus centavitos. Que donde está trabajando. Eso lo debía de guardar. Como le digo yo. Mira yo te voy a dar un tupeasito para que hagas tu casita mejor. Porque la Mimi no quiere. Es que mira pues Roma. Ajá. Que me va a dejar usted mamame. No me va a dejar nada. Me dice. Entonces si le va a dar el pedazo que era de la Mimi. Si. Ah bueno. Es que mira pues el suscriptor. Como ese día vos veniste y doña Marta dijo que quería 15 mil. Y el suscriptor mandó a decirle como es para su hijo. Si no le hace una rebaja doña Marta. Doña Marta dijo barato barato 14 mil puede. Le bajó mil. A eso? Ajá. Porque eran 15 mil. Entonces barato barato 14 mil. Muy buena rebaja. Vale. Entonces. El suscriptor mandó a decir que si doña Marta no lo daba en 5 mil. Que era para su propio hijo. Porque era para su propio hijo. Porque no tenía que arreglar la casa. Ajá. Entonces doña Marta dijo. Va lo voy a pensar. Dijo doña Marta. Y por eso ahorita yo le estoy preguntando. Si pues. Porque la Mimi. La. Pero la Mimi dijo otra cosa en el video. La Mimi. La Tuti dijo. Mamá. Agárrese los 5 mil. Y denme allá. Incluso hasta vieron los pedazos. Y todo. Porque iban a sacar dos pedazos. Denme ahí. Le dijo. Porque hay un pedazo de Jacob. Y un pedazo que le dijo a la Tuti. Denme este pedazo. Agárrese usted los 5 mil. Y yo voy a ver cómo construyó la casa. Ahora bien. Voy a hablar yo. Disculpe. Ahora voy a decir yo. De que. Está bueno que se agarre la casa a la Mimi. Pero eso sí. Lo que yo le digo. Ya que Gerson está con él. Que me haga favor. Que me haga esto más. Para botar esa lámina. Y comprar lámina nueva. A ver si conviene la así. Bueno. Así están los dos. Bueno. Porque ahorita aquí está. O sea. Como se llama. No. Sí. Aquí estoy yo declarando. Y. Entonces todo lo que. Por eso ella consiguió su. Pues sí. Pues yo. Pues que mira. Pues yo no sé. Qué es lo que. Lo que piensa doña Marta. Porque oí pues. Porque todos modos. Doña Marta. Ya perdió el trato. Con el señor Gabriel. Acordate de que. Ella le dijo. Que si ella. Ya no regresa Sóculo aquí. Ya es su. Problema doña Marta. Porque el señor Gabriel. Hizo el trato con ella. De que le iba a seguir ayudando. Pero como ella falló. Y perdió. Bueno. Porque Sóculo ahora. Ya viene aquí. Y vas a ver. Que aquí en los videos. No se puede ocultar nada. No se lo manda. No viene a vivir o algo. No venís a vivir. Pero venís a visitar. Ah sí. Vaya. Entonces. Doña Marta. La Tutti había dicho eso. Pero ahí sí. Que ya es la. Ahora bien. Le digo yo. Mira pues. Ahora bien. Te quedas vos la casa. Pero solita vos. Solita eh. Sin que. No se entiende. No se entiende. Si él no se va a venir. No le va a cambiar la lámina. Ajá. ¿Por qué? Ya se lo digo yo. Dicen que Sóculo ahora. Que le cambie la lámina. Ahora tiene que solita. Ah no. No se entiende. Entonces. Yo lo que quiero. Pero que quiere usted. Que Sóculo si le cambie la lámina. O que no se la cambie. Pues ya que. Conseguió su compañía. Va. Si él conviene también. Ahora si no. Pues. Mira el poño Marta. Mira el poño Marta. Es que. Ella a veces no se sabe explicar. No. 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 El problema es que ella se equivoca. Se equivoca que ese tío. De él. Porque ella le da la opción. Bueno mija. Al rato. Agarrate esa casa. Y que este hombre. Ya que sigue el otro. Que cambie toda la lámina. Y que haga esto. ¿Crees que lo va a hacer? Sóculo no lo va a hacer. Él de por gusto. Sóculo no lo va a hacer. Él va a decir. Vaya. Está bueno. Más bien va a ir a ver en la lámina. Ah. Mira. Cuenta. Como unos cuarenta años. Hasta acá se va a morir. Yo le voy a decir otra cosa también. Que. Ese día me sacó. Y. Hasta. Tuve que ir a. Patearlo ahí. En la. Porque. Ya tenía que ser. Fuera de una vez. Fue. De repente. Nada que todo. Veinticuatro horas. Y retirarte. Una es el momento. Y así va a ser. Mejor. Mejor que mire. Que. Que va a hacer con la casa. Porque. Porque. Doña. Si hoy me va a decir. Que venga. Y después. Mañana me va a echar. Entonces. Que. Palabras. Hay que tener. Sostener. Tienes que sostener. Sus palabras. Nada más. Hoy. Te digo. Venite. Ya mañana. Andate. No. Donde vamos a hacer. Tanto ella es mujer. Pues tiene que tener. Palabras. Como de hombre. Que bien. Si bien. No. Mejor. Porque. Yo mejor. Estoy al cien. Pero ahí estamos. Mejor. Tranquilo. Y a la hora. Va a salir el problema. Con el cuate. Bueno. Entonces. Nos vamos a retirar. Doña Marta. Contratada. Doña Marta. La opción. Que usted le da. Y va a ver. A gersos. De. Solo. En las 4. Se van como. Dos mil. Pesos de la mira. Ah. Más. Son. No sé cuánto. Tiene ya. Pero. Se van como. Tantos. Ponerle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 más 9. Son. Dieciocho. Láminas. Y, si le dicen que arreglar. Es un piso. Su piso. Su quero. 3500 por ahí la sencilla es la sencilla no, la sencilla es la sencilla la más milímetro que esa no sirve no sirve muy bueno la Calilera 28 si bueno, tratando de llamarte aquí no hay esperanza no se mortifique decir que este vuelo a arreglar porque nunca va a llegar al día tuvo los 20 mil pesos y se lo gastó me voy y me retiro ya gracias